hola hola queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal feliz viernes tengan todos ustedes espero que se le estén pasando de lo mejor y bueno pues aquí en este vídeo lo que vamos a hacer es vamos a ir a hacer comparación de precios en los útiles escolares ya que pues se acerca la entrada a regreso a clases y pues vamos a tener que prepararnos con los útiles escolares en esta ocasión vamos a estar yendo a dos tiendas diferentes a comparar los precios vamos a estar yendo primero a la tienda de office tipo office max y enseguida vamos a ir a lo que es target ahí es donde podemos comparar los precios así usted se va dando una idea donde le conviene mejor comprar sus productos escolares también si usted tiene la tienda de staples puede revisar ya que también tienen buenos descuentos en la tienda de staples yo aquí en mi estado en mi ciudad más bien no hay una cerca así es que por eso no les voy a estar compartiendo de esa tienda pero pues bueno pues acompáñenos bueno y la tienda que vamos a estar visitando para ver los útiles escolares es la office tipo office max así es que vamos a ver qué ofertas hay estos este año se me hace que se están tardando para poner ofertas de útiles escolares ya que pues ya está cerca el regreso a clases y no ha habido muchas ofertas buenas y es que hay que comenzar a buscar lo que haya por el momento pero años anteriores nos habían puesto muchos muchas ofertas así es que esperemos esperamos que nos pongan más en estos últimos días y bueno pues ya nos encontramos aquí dentro de la tienda y vamos a comenzar a ver los precios que tienen aquí por ejemplo están estos folders se ven así tienen diferentes colores algunas veces se los piden que tengan estas cositas adentras otra vez se los piden que sean planos es que revisen eso primero hay de diferentes colores diferentes colores y el precio de estos productos dice que están a 5 por un dólar aquí nos dice hasta cuando van a correr estas ofertas 5 por un dólar dice que límite que usted puede comprar son 10 10 después si usted se pasa de los 10 productos se los comprarán a 94 centavos cada uno que así es que mejor les recomiendo seguir el límite y comprar 10 usted lo necesita si usted compra 10 pues ahí serían 2 dólares usted necesita y de diferentes colores aquí tenemos lo que son este tipo de libretas de estas yo compré muchísimas yo tengo muchas libretas de estas y también de las que tienen un resorte aquí al lado es que yo no voy a estar comprando estos productos ya que yo los agarré el año pasado en target cuando se fueron al 90 por ciento de descuento obviamente no todas las personas van a tener los productos por eso es que les hago el vídeo aquí nos dice que estos están a no sé que están a 2 por un dólar 2 por un dólar básicamente pues a 50 centavos cada producto vamos a checar los precios para ver en dónde nos conviene mejor creo que en target están más económicos aquí de diferentes colores están estos estos creo que es el mismo precio que tiene target pero ahorita vamos a ir para allá también a verificar ya que estas que tienen el resorte aquí estas nos está diciendo aquí que están a 25 centavos el precio regular creo que era de 2 99 si es que 25 centavos el límite para comprar estas son 6 y el límite para estas vamos a verificar aquí esto no tiene límites es que estos creo que aquí tenemos si tiene límites perdón límite de 12 así es que tratar de respetar los límites si usted se pasa pues se los van a cobrar a otro precio diferente aquí están estos otros libretas este es un poquito más gruesa es como de plástico la la página es también de resorte y estas están al precio de un dólar el precio regular varían dos dólares básicamente mitad de precio que le quedan estos productos enseguida tenemos lo que es el papel para las para las libretas se ven así son de 150 hojas y este es estos paquetes están a 2 por 2 dólares básicamente un dólar cada uno límite de 4 si usted compra más le van a cobrar a 1 99 básicamente pues nos quedan también a mitad de precio mitad de presión estos productos aquí están estas otras tienen un poquito de descuento como les digo este año no se mira que hayan muchas ofertas eso dice que están a 44 dólares los años pasados déjenme saber comenten menos vídeos si ustedes se acuerdan cuando estuvimos obteniendo todas las hojas para imprimir que nos estaban regresando puntos de aquí de la tienda de este cómo se llama de office tipo así es que déjenme saber si ustedes se acuerdan de cuando pudimos obtener todos esos productos a buenísimo precio aquí están estos es otro tipo de folders están más diferentes son como de plástico estos están a 3 por 99 centavos límite de 6 dice que si usted compra más de 6 pero exactamente se los cobran a 99 centavos cada uno así que aquí están estos productos también ya nos encontramos aquí en el área de los colores y crayolas aquí en el área donde esto ya no hay pero es de la marca crayola de esta marca las que deberían de haber estado aquí el paquete de 24 unidades están a 2 por un dólar básicamente pues a 50 centavos cada producto el límite para comprar estas es de 6 si usted se pasa de límite para que se les cobrarían a 75 centavos así es que verifique aquí aquí están estas otras también eran de la marca misma de la crayola estas están a 3 por 99 centavos que dice que límite de 6 si se pasa de estos se los cobran a 1 99 pero aquí como pueden ver no haya si usted necesita crayolas hay de la marca de crayola están en family dólar también a 50 centavos así que ahí las puede encontrar también aquí tenemos lo que son estos marcadores estos están por 85 centavos el precio regular era de 2 49 límite de 6 que usted puede comprar aquí están estos estas otras crayolas o colores así que marcadores perdón marcadores estos estaban a 3 49 precio regular y ahorita están por un dólar y están límite de 6 esto es buen precio también para estos productos acá tenemos estos otros marcadores a 85 centavos si no le importa la marca pues están económicos también 85 centavos límite de 6 límite de 6 en estos colores de papel que les había comentado que estuvimos agarrando a el año pasado me parece buenísimo precio miren ahorita no hay descuentos aquí no hay descuentos bueno pues nada más están a compra dos y uno le queda gratis el precio es de 12 39 pero no vamos a comparar con los años anteriores que nos estuvieron dando puntos en la tienda espero espero que regrese esas ofertas yo todavía tengo mucho papel pero esperamos poder agarrar más bueno llegamos a esta área también aquí tienen descuentos tienen estos lápiz el precio regular era de 4 49 ahorita los tienen por 250 están estos otros lápiz 2 dólares que valían 469 también si usted tiene lo que es la tienda de staples puede preguntar pueden preguntar o pueden checar en el circular para ver si los precios de esa tienda algunas veces tienen muy buenos descuentos también en esa tienda yo lamentablemente no tengo esa tienda ya aquí en mi estado pero pues si usted la tiene puede puede investigar ahí la verdad no se miran muchas ofertas muchas ofertas así que digamos súper súper buenas los precios pero pues algo es mejor que nada para que ustedes se vayan preparando preparando con sus útiles escolares ya que salgo un gasto muy grande y bueno pues es lo único que tienen aquí en este otro lado tienen estos productos no hay mucho no hay mucho lo que les mostré creo que era lo mejor que había así que ahora vamos a tarjeta a ver qué tal están los precios en target para que ustedes puedan comparar también los precios ya hemos llegado a target así es que ahora vamos a ver qué ofertas tenemos aquí en útiles escolares bueno pues ya nos encontramos aquí dentro de de target y bueno aquí los folders estos como los que les había mostrado allá se ven así están a 50 centavos que hay de diferentes colores hay mucha mucha variedad aquí están aquí están las libretas estas de resorte que tienen aquí el resorte a la orilla estas están por 25 centavos de las que yo tengo muchas fueron son de estas estas son las que me encontré con el 90% pagué centavos centavos por ellas así es que yo no necesito estos productos pero estas están a 59 centavos aquí tenemos estas de las que tienen la pasta más gruesa y estas están por 99 centavos estas son creo que las que tienen cupones adentro bueno al menos el año pasado tenían cupones adentro aquí están para los pañuelos para algunas cosas tienen cupones estos estas libretas aquí tenemos lo que son los borradores estos les piden a los niños también estos están a 149 creo que se consiguen mejor en walgreens estos aquí tenemos lo que son lápiz estas cajitas están a un dólar con 19 centavos se ven así están estos más chiquitos que son dos nada más por 50 centavos y esos por 59 centavos tenemos aquí los highlighters están por 2 dólares con 9 centavos estos están por 4.49 todavía están caros estos productos las crayolas están aquí a 50 centavos que básicamente es el mismo precio 50 centavos aquí también en familia dólares puede conseguir este precio aquí están estas crayolas estos son para se pueden lavar si se mancha estos 275 79 perdón 279 aquí tenemos otros están estos los markers 65 centavos estos también más gruesos están por 65 centavos aquí tenemos los paquetes de resistor son los grandes son de 12 unidades y estos los tenemos por 399 399 estos están por 249 los botes de resistol estos grandes están por 1 dólar con 49 centavos creo que para esto solíamos recibir cupones no sé si todavía los vamos a estar recibiendo pero puede ser que sí aquí están también lo que son estos colores están a 65 centavos son de 12 unidades esto es de la marca aquí de esta tienda de target pues ya ya les mostré esta área si ustedes quieren revisar el área del dollar spot de target también aquí tienen algunas cositas para sus niños para hacer sus tareas stickers y todo esto así que traten de revisar en esta área también y bueno pues yo con esto los voy a terminar el vídeo que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo adiós